llegó el momento de presentarte un revisado completo a envidia chill tv pero he estado probando los unos días llevo ya con él más o menos una semana he estado probando g for now estaba probando los videojuegos vía streaming desde mi pc yo tengo mi pc en una habitación y la televisión está en la sala a través de wifi también hice una prueba de manera alámbrica que también funciona y g for now en esta envidia chill tv pero en este vídeo quiero que te pongas cómodo porque aquí voy a mostrarte todo toda la tecnología que tienen este dispositivo de este lado también y listo que desastre que desastre de un box y mi madre ya instale el envidia chill tv pro fíjense la interfaz estoy usando la que está en este vídeo ya instalé el envidia chill tv pro fíjense la interfaz estoy usando la que está en este vídeo cámara porque quiero mostrarte que estoy usando un mando de esbo es el elite serie 2 un super mando voy a dejarte el enlace donde dice un revisado aquí en la descripción para enlazarlo es muy sencillo vienes aquí configuración para enlazar este mando o cualquier dispositivo vía bluetooth así sean unos audífonos si tú quieres disfrutar del audio de manera inalámbrica solamente vienes aquí a control remoto y accesorios de edad y en esta parte le das agregar accesorios y listo estás ready para emparejarse fíjate donde me sale aquí que está configurado este mando por otro lado el mando que viene de serie está brutal tiene dos puntos interesantes y el primero es que el mando se ilumina y aparte de esto si se te pierde dentro de tu casa a través de la aplicación que tú descargas en tu teléfono le das a una opción y el mando empieza a emitir un ruido a veces yo soy una de las personas que muchas veces pierdo mi control remoto entonces a través de la aplicación tú vas a poder encontrarlo porque el mando tiene una bocina un speaker y empieza a sonar estos son los detalles que muchas veces a mí me gustan de un dispositivo bien en esta parte quiero enfocarme en lo que a mí más me gusta y es los videojuegos pero antes de quiero tocar puntos interesantes fíjate que todas las plataformas de vídeo en streaming están disponibles netflix youtube la aplicación de amazon tenemos ples los que usan ples saben que esto es súper bien porque tú puedes ver la película que tú hayas descargado o lo que hayas comprado como un servidor en casa y está brutal me encantó porque tienen la última actualización y funciona muy bien también está disney plus y si vamos aquí a play store déjame rápidamente mostrarte esta parte y luego voy a hablarte de los videojuegos que es la parte que a mí más me interesa de este dispositivo fíjate todas estas aplicaciones que puedes descargarla puedes instalarla porque esto trabaja a través de la plataforma de android también la mayoría de videojuegos que están disponibles para android tú vas a la play store y lo descarga y vas a disfrutar de estos contenidos pero vamos a mi parte que más me interesa vamos los videojuegos vamos entre aquí a envidia juegos si le damos aquí fíjate los juegos se dividen en varias formas los gratis de envidia qué significa esto vas a poder disfrutar todos estos videojuegos completamente gratis si bajamos también tenemos free to play podemos jugar todos estos videojuegos completamente gratis también incluyendo alfa 8 y repito hay un montón de videojuegos que tú puedes disfrutar que lo descargas en la play store y vas a poder disfrutarlo porque tenemos la plataforma de android un montón de aplicaciones también vas a poder instalar porque ustedes saben que android es una plataforma de código abierto y hay un sinnúmero de aplicaciones seguimos bajando miren tenemos también divertido para niños si tú tienes niños puedes ponerle este bloque para que tus hijos tus hijos pequeños jueguen estos estos tipos de juegos y si te das cuenta la mayoría son gratis algunos son de pago pero la gran en su mayoría son gratis y en android casi la mayoría de videojuegos también son completamente gratis entonces voy a hacer lo siguiente voy a subir a ver a ver voy a subir a esta parte aquí vamos a ver aquí a ver aquí sí mía esta parte de arriba fíjate donde dice que está este assassin creed que está para jugarse a través de mi computadora desktop yo la tengo activada la tengo lista por ejemplo si yo quiero disfrutar de este juego que está instalado en mi computadora pero quiero jugarlo donde yo tenga instalado el nvidia chill tv pro ya sea en una habitación o en la sala simplemente tienes que estar conectado a la red dato importante yo hice algunas pruebas de manera inalámbrica conectando un router inalámbrico y debo decirte que en algunos momentos hubo problemas de latencia en por algunos momentos la imagen bajaba un poco yo recomiendo que si te compras este dispositivo lo conecte con cable tira un cable conectarlo a tu router y vas a tener una conexión súper estable yo me decidí a ponerlo de manera alámbrica y eso que yo tengo un router wifi 6 de última generación que significa que un juego como este tú debería de jugarlo sin problema sin embargo por algunos en algunos momentos yo tenía problemas de latencia el juego se frisaba un poco los gráficos también como que bajaban se empezaba a verse el juego con los gráficos un poquito lento así que súper interesante y algo que me gusta es esto que tú vas a poder aparte de jugar tu juego a través de streaming los videojuegos que están en tu computadora vas a poder jugar los gratis que te ofrece nvidia chill y también vas a poder jugar los juegos a través de gif for now usando los servidores de nvidia nota importante los juegos que tú vayas a usar a través de gif for now déjame bajar a gif for now sólo te voy a mostrar lo más destacado fíjate vamos aquí a gif for now aquí así es esta opción tú puedes usarla tanto en tu nvidia chill tv como también puedes usarlo en tu smartphone puedes usarlo en tu pc con windows puedes usarlo en tu mac book pro y no necesitas tener una gráfica no necesita tener un pc de la nasa porque este es lo bueno de tu tener gif for now y la suscripción que tú vas a poder jugar la mayoría de videojuegos sin necesidad de tener una pc gamer y sin necesidad de gastar miles de dólares en una computadora a mí la verdad que me ha dejado enamorado hay algo interesante que debes saber estos juegos no están incluidos estos juegos no son gratis los videojuegos que tú has comprado a través de steam es un videojuego que tú lo vas a poder disfrutar a través de gif for now los videojuegos o la mayoría de videojuegos que tú hayas comprado vas a poder disfrutarlo a través de gif for now por ejemplo yo compré este assassin creed odyssey simplemente le doy le doy a jugar y esto lo que hace es que va a activar los servidores de envidia va a hacer que asasian creed odyssey levante pero no en mi computadora no voy a usar la energía de mi casa no voy a usar mi computadora bueno ahí está lo que pasa que estoy usando una capturadora fíjate aquí me dice que que ponga la clave de dos paso no le digo que no y fíjate como el juego está cargando en los servidores de envidia fíjate y lo estamos jugando bien en el mando donde está bien responde muy bien con sólo toparle mire 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 wow y una de las cosas que a mí más me gusta de esto es que no estoy usando no estoy usando mis recursos de mi pc no estoy gastando energía no estoy mi pc gamer está descansando así que esto es súper súper interesante ahora voy a pasar a mostrarte la prueba pero en el televisor así que vamos con la prueba en mi televisor ahora está chicos vamos a ver miren ahora la prueba de juego estoy completamente en g for now yo cuento con una conexión muy buena miren vamos a matar este vamos a matarlo vamos vamos a matar este miren que no hay ningún problema de latencia ni nada no me ha dicho nada yo apuesto apuesto siempre a esto a usarlo vamos a ver si este termina de mover mío hasta que cayó uu fuete me está tirando venga venga vamos a matarlo ojo jojo 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 venga vamos vamos a picarlo vamos a hacer los picadillos mío dato interesante chicos por ejemplo si tú quieres grabar las partidas si tú quieres jugar por ejemplo si tú estás jugando a través de g for now a través de los juegos en streaming que tengan tu computadora a través de los juegos gratis que te ofrece envidia chill simplemente en tu control en este mando tú presiona el botón home por unos segundos lo presionas y fíjate donde te sale la opción de tu grabar la pantalla puedes grabar el vídeo también puedes transmitirlo directamente y puedes activar el micrófono puedes activar desactivar el micrófono y miren lo bien que trabaja lo fluido que trabaja esto de envidia que te da también la opción de tu poder grabar tus partidas sin complicarte la vida también aquí puedes cambiar la calidad también puedes ajustar el volumen del micrófono para que tus partidas y los videojuegos que tú quieras transmitir o grabar a través de envidia chill tv y a través de g for now como te estoy mostrando en este caso no tengas ningún problema entramos a la play store y voy a entrar aquí donde dice juegos fíjate todos estos juegos tú puedes instalarlo directamente en tu envidia chill tv pro recuerda que puedes aumentar el espacio de almacenamiento puede colocarle un disco duro esta versión viene con un espacio de almacenamiento de 16 gigas y fíjate el acceso a todos estos videojuegos de manera gratis no tienes que complicarte algunos son de pago pero la mayoría están listos para tu jugarlo y estos juegos están disponibles para la plataforma de android y que tú puedas jugarlo en tu envidia chill tv y puedas disfrutarlo con un mando en pantalla gigante esto no tiene precio por mi parte este es un producto que se gana la puntuación 10 de 10 para serte honesto yo lo compré para presentarse a ustedes para mostrárselo acá y me ha gustado tanto el rendimiento ha sido tan satisfactorio para mí que decidí quedarme con él este dispositivo se va a quedar en este laboratorio y realmente me encanta y por esto le voy a dar la puntuación máxima 10 de 10 si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeo como éste suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo